Pero usted, o sea, ¿usted qué cree? ¿Cómo fue que él se salió? ¿Por la sobra o por su fe? Por su fe. Por la sobra. Por su fe en la sobra. Yo creo que fue en la sobra, porque el primero le pidió a Dios, y entonces dijo, yo voy a resolver por mi lado. Cuando le dijo la verdad, entonces va a aportarse con la panita, porque el otro tipo le había dicho que por su propia mano. ¿Y cómo va a caer? ¿Qué es chiste, me sabe? Ya. Apareció. ¿Y me oye? ¿Y me oye? ¿Y me oye una señora? Hola, mi abuela. Bueno, quiero dar como que mis impresiones. Hay algo, hay un elemento en la película que es un huevo. ¿Ustedes están fijando? ¡Huevo! 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 Exacto. No sabe que eso tiene un significado y un sentido, que yo lo desconozco. Pero yo asumo que tiene que ver con esto de la semilla, el concepto de la semilla, del crecimiento. Yo no sé. Porque está el árbol, ¿verdad? Está el niño. Está. Espérate. Abuela, cállese que estoy aquí hablando en una reunión y usted se va a tratar. ¿Usted puede, por favor, al silencio? Estoy escuchando la abuela. No, él tiene audífono. Abuela, por favor, abuela, es que estoy aquí hablando. Gracias, abuela, gracias. La semilla, el árbol, el niño. Y es como todo esto visto desde el punto de vista de Alexander, que está haciendo esa oración como para el mundo que se está destruyendo. Y es como también lo que dice Tarkovsky, al final, con la dedicatoria que él le hace a su propio hijo, con esperanza. Pienso que quizá es como que la única salvación a esta destrucción del mundo es la esperanza. Y la esperanza en el crecimiento de algo nuevo a partir de un árbol machito. Ah, porque es bien interesante. Él no siembra la semilla, él siembra un árbol muerto. Él siembra un árbol, sí. Un árbol seco. Y él dice, no, este árbol puede germinar. Este árbol puede volver a dar fruto. Lo que necesita es mucho cuidado y atención. Ah, no. Sí, ahí él cuenta la historia de los monjes. Perdón, Audri. Ahí él cuenta la historia de los monjes, que hubo un monje que hizo eso mismo y a los tres años el árbol comenzó a darse un árbol y cosas así. Entonces, ¿en qué pasaje de la Biblia está eso ejemplificado? Yo tengo una duda. Hay un versículo que dice Otto, que yo la vi con un sustituto en inglés. El versículo era, Believe that it has been given and it shall be given unto you. De Marcos. ¿Verdad? Entonces, yo me leí, yo lo busqué y me lo leí. Entonces, en eso, usted ha mencionado que se cumplen los actos de dos, se cumple la salvación de dos formas, con fe y a través de las acciones. En ese capítulo de Marcos, Jesús le dice a dos discípulos que vayan a una ciudad, encuentran un porcino atado y después que vuelvan y entren a un sitio y primero él se lo dice, dice que lo va a hacer, pero después ellos lo confirman cuando ellos lo hacen y todo pasa exactamente como Jesús me había dicho. Eso es lo único que yo tengo. En el libro. En el libro. Esa muchacha, déselo, déselo. No, porque todavía falta. Estamos en el principio. Es el principio. Espérate. En la Biblia hay una parábola sobre plantar semillas en tres tipos de tierras diferentes para ver si germinan. Entonces, en qué fuerza. Lo ocurre es que yo estoy claro de que yo no leo la Biblia, así que cuando yo no le llego, yo no me siento mal. Pero esta gente que funda, que se pone que busca versículos, que no, que ellos tienen que sentirse mejor cuando no se lo llevan el libro. Sí. No sé si tendrá que ver, porque él plantó un árbol que para mí plantar un árbol en lugar de una semilla es un acto mucho más grande de fe. Pero la palabra de la semilla es... Déjame buscar. O sea, porque son tres tipos de tierras diferentes en una planta, en una planta, ¿verdad? Que es tierra, creo que es tierra buena, pero no la cuidan. Entonces no germina. O le pasan por... O es un camino... Él va plantando, el sembrador va plantando la semilla. Hay una parte que cae en tierra buena, hay una parte que cae en tierra que es ligera, que no tiene mucha profundidad, y otra parte que cae en piedra. Y un vasito plático, Quiñones. Que cae en piedra. La que cae en piedra, pues no hace nada, no da frutos. La que cae en tierra superficial da frutos rápidos, pero viene el enemigo y se la lleva. Y la que cae en buena tierra da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero eso tampoco es ligero. Así que continuemos con la película. Luego, cuando llega Víctor... Pero yo estaba medio perdido, porque yo primero entendía que él estaba divorciado de la doña, porque ella llega con Víctor muy de la mano, y él debe llorar de tu mamá y vaina. El matrimonio está... Y se ve que... Exacto. Pero después tengo esta estuda, porque cuando otro le trae el cuadro a Alexander, ella juega con él, como que le pasa las ropas por la cara. Y yo dije, oh, yo te lo corteo. Oh, yo te lo quiera. Y luego está con él a su patatú, que tiene su monólogo, que dice que ella ama un hombre, pero se casó con él equivocado. Y yo, ok. Yo pensaba en ese punto que ella estaba hablando de que se casó con Víctor y que está por Alexander. Sí, yo como que entendía eso y después entra a la realización de que, no. Después se chulió a Víctor y yo como que, pero este momento... Y después... Y después... Yo me enteré tarde de que ella estaba casó con Alexander. Yo no quiero decir... Muy bien, Víctor. Ya está en su Víctor, el doctor. Y el doctor está enamorado de ella, pero... Pero un hombre de Dios no se puede dar a la mujer, se da a la hija. Claro, un amigo de Dios. Pero... Pero mira, María está pensando... Pero entonces es mentira que lo que él le dijo, que él estaba alto de ella. Hasta que ustedes no encuentren esa parábola, que Tarkozy por... No la vamos... No, también, pero tú tranquilo. Yo voy a buscar parábolas de la Biblia. Es una parábola. Que no esté en Génesis. Parábolas de la Biblia. Ah, tú crees que solo es una. No hay ninguna parábola en Génesis, señores. La parábola de Génesis. No, es Génesis de Génesis. Pero no hay parábolas en Génesis. Exactamente. Exactamente. Yo le había dicho que no era en Génesis. Exacto. Yo estoy exactamente así. Ah, no. Yo tampoco sabía. Yo exijo que la próxima película tenga el quinto nivel en otra barra de la Biblia, por favor. Loco, la persona en película no es... El mirror. Cercado. No, no, no. No, espérate, 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 espérate. ¿Esa fue lo que hago? Después de esto, después de esto, no podemos ver Cercado. ¿Esa fue lo que hago? 45, ¿no? Pero es que... Eso fue lo que yo le dije. ¿Cómo vamos a Tarkovsky y vamos a descansar con Tarkovsky? O sea, como que nos dan los números. Porque Cercado no tiene un documental que te lo explique. No tiene nada que te lo explique. Pero no íbamos a ver The Truman Show, ¿verdad? Exacto. No, The Truman Show. ¿Y esta corrupción? ¿Gano The Truman Show? No. No. The Truman Show es que se va a ver aquí. Técnicamente ganó C. Porque los chistosos... Ah, de The Truman Show. Los chistosos votaron D. Los chistosos. Porque los comediantes que no somos ni Johnny Rojas. ¿Dónde están los 46? ¿Dónde están los 46? Porque yo no los veo. Aquí no hay 46 gente. No comediantes solamente y no fuimos ninguno de los dos. Yo... Yo... Eso fue la cosa, señores. Eso fue la cosa. Eso es lo que se va a ver. Eh, eh, eh. La parábola... Eh... La parábola de la semilla de mostaza. No, no, no. Hermana, eso te genera. Por eso, explíqueme el concepto de una parábola bíblica, por favor. La parábola... La parábola... La parábola de la semilla de Jesús para ejemplificar alguna de sus enseñanzas. No, 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 no. Era una otra forma difícil de decir una cosa. Me acabo de enterar que una parábola. Ok. Una parábola de sonero literario que sí hay en el Antiguo Testamento, que la gente no se le imagina por si hay en el Antiguo Testamento, es un nero literario en el cual todo lo que se quiere decir está... Escúzame, Fred. Escúzame, Fred. Escúzame. Pero a la vez... Cuando tú vengas y no le cuantas ninguna pregunta, tú me avisas. Ok. Sí, mira, hay parábolas que quizás María Platón tiene parábolas, Aristóteles tiene parábolas, hay parábolas en los proverbios. Y yo tengo que decirle a Ana que ganó de Truman Show y si no te lo digo directo. Por supuesto, está en los... Es un cuento complicado y difícil. ¿Qué? Esa es la parábola principal, la más famosa de todas. En serio. Siempre es la más famosa y nosotros nunca sabemos cuál es. Esta parábola es la más famosa. Pero vamos a ponernos claros. ¿Cuáles son las preguntas para los libros? La parábola... El quinto nivel. Llegamos al libro eso que yo no sé. Del hijo pródigo. La parábola del sembrador te la dijeron. Pero así no me parece. La parábola de... Las vírgenes. María, tú le hiciste la Biblia, María, si tienes que sentirte mal porque no te lo sabes. Sí, si tienes que sentirte mal. Tranquilo, María, no tienes que sentirte mal. Yo, inculto de la Biblia, estoy muy chido aquí esperando que nadie se lo lleve el libro. No, pero vamos a hablar de la película. Por ejemplo, miren una cosa bien interesante que está en la película. A mí me encanta cómo él utiliza el movimiento para indivirnos de la escena. La parábola del buen samaritano. Oh my God. No, no hay ninguna pregunta, Yosua. Banda la parábola. Yo lo que le decía, Yosua, es que la que no entienda esa parábola, la que está a ejemplificar al principio de la película, que él la cuenta como una parábola japonesa. Yo me imagino que sí, que también es una parábola japonesa, pero es una parábola de la Biblia. Y esa es la película. Obviamente. La única parábola japonesa que yo conozco es la princesa de Guarocuya y no la princesa de Guarocuya. Bueno, en cierto modo es la princesa de Guarocuya. ¡Cabullito! Guarocuya, Samapur. Pero vamos a hablar de lo que sí entendemos de la película. Lo hace, que yo lo empiezo a decir, de verdad. ¿Qué entendemos de la película? La del rico, la parábola del rico. Paría, tienes que parar. Tienes que parar al principio. La primera escena. No, es la primera escena. En la primera escena están plantando un árbol. Y hablando sobre... A ver, la importancia de la palabra. la primera escena es la toma fija en un momento... De 15 minutos de Nietzsche y el árbol. No, no, la primera escena es... es el crédito. El papá y el niño. ¡Dejen que arruinan los niños! La de los créditos, que es un detalle del cuadro de Leonardo, que se llama... La Oda de los Reyes Magos. Ajá. La Adoración de los Magos. La Adoración de los Magos. Entonces, dice Otto, cuando está viendo el cuadro con su amigo Alex, que ese cuadro siempre le ha asustado. Que siempre le ha pesado, porque ese cuadro no parece un momento de adoración. No, ese cuadro está tétrico. Es muy tétrico. No se sabe dónde es el original, probablemente está destruido, se haya perdido en alguna de esas guerras. Sí. O quizás sería un museo en la casa del... Pero supuestamente ese cuadro tiene una galería en Italia. Sí. ¿De qué? Que supuestamente está en una galería en Italia. ¿Cómo la vamos a la Isaúna? No, no entendí. Está en un museo en Italia. No, está ese el esbozo del cuadro. Pero el cuadro pintado con colores es en el cuadro superlúo. Entonces, ¿qué hacemos con el esbozo? Que es el de diseño que hace Leonardo para después pintar el cuadro. Entonces, no sabemos los colores del cuadro. Si se fijan, el cuadro es ya en sepia. Sí. Igual que la película. Igual que la gran parte de la película, porque hay varias partes. Sí. bueno, eso está bonito. No, eso entonces tiene que ver con lo del enlace que usted envió de los cultos a Saturno y de cómo esa adoración al ser supremo también está envuelta por un inmenso caos y una... Fíjese que hay muchas escenas de la película en la cual la luz se ve muy rara. ¿Cómo se supondría que se vería? O sea, no sé si se vieron el texto, como en la época de Saturno, cuando no era el sol que reinaba, la luz era diferente. Eso es lo que cuenta. El cielo era púrpura. Había un... Entonces aquí no hay... El pelé de todo un cielo que... No, pero era cuando no reinaba Dios y no Satanás. Ah, exactamente. Era púrpura. Todo tiene sentido. No veo falla en la lógica. Tampoco. Gran María está jugando a la parábola. Pregúntale a los fondos. Pero entonces... Yo tengo que saber qué preguntarle. ¿Qué le pregunto? ¿Qué parábola tiene? ¿Qué rumbo tiene esa niña? María, no te preocupes. Cuando se acabe el cine club de hoy todo va a conectar porque sé que funciona esta vaina. Tú no sabes nada durante el tiempo y después tú dices ¡Ah, sí! Todo tiene razón. Antes de crecer. Exacto. Sí, la película está muy, muy... Y dos meses después tuve una película con el mismo quinto nivel y ya tú no sabes... Y no te acuerdas. Así es. Sí, por eso son escasos. Tú sabes que Tarkovsky buscaba siempre... La vaina que nadie conoce. Sí, exacto, exacto. Hola, yo creo que encontré la parábola. Ajá. Dale. Ilumínanos. La parábola. La parábola es sembrador. Mateo 3. Pero esa es la que dijeron. Tenemos media hora hablando de un sembrador. Adiós. Bye. Gracias por intentarlo. Bye. Qué clase que esa niña. Entonces, también es muy cool cuando... Yo doy el... El cuento de los muertos que aparecen en la cámara, en la foto, y luego ellos cuando cae la primera bomba que se ven al frente del televisor que parecen como fantasma y yo estaba diciendo que el diablo se murió todo el mundo. Literal. Eso es. Esa escena es esa conexión que hace Tarkovsky. Está increíble. Él está hablando desde las escenas y esto de los muertos. Y el de Otto es un ocultista. Él sabe muchas cosas. Él sabe mucho. Es un cartero también. O sea, él como lleva mensajes. Claro. ¿Y quién es el mensajero? Yo le puse a la Mandela para que lo leyeran del satanismo. ¿El mensajero sería entonces en Saturno? No, el mensajero es Hermes. Ah, bueno, sí. Hermes, por supuesto. Pero Hermes también es un psicocólogo. ¿Están hablando de Saturno de griega? ¿De griego? No, Saturno es planeta. No, Saturno es Saturno es romano. Pero es lo mismo. Él tiene su versión griega, la misma mierda, pero con nombres diferentes. No te preocupes. No, mira, es una diferencia. Cuando se dice Cronos, él es malo. No, yo sé que Saturno es el nombre romano, pero yo digo así, inspirado de Cronos. Esa es la diferencia. Si, en el expediente caso se vea diferencia. Cronos era malo. Ah, sí. Saturno es bueno. Y Saturno es un monstruo. Y es Saturno aprendió la lección. A los romanos dijeron, el pro Crono es mamá, pero cuando Saturno pierde, o sea, cuando el hijo le corta los testículos, lo castra, y él pierde, pierde, entonces, él se vuelve un viejito sabio. Claro, la pierda. Fue perdido. Fue perdido. Saturno es romano, aprendido su lección y ya no le hace daño a los demás. La pérdida de las bolas hace que uno se haga mejor persona, obviamente, eso está escrito en los anales de la historia. Pero no, ¿tú has visto un monstruo que se llama la gente después de que lo castran? Saturno no se la quitó, a Saturno no se la quitaron. Ahora no se la quitaron. Ay, qué culo. Yo, yo no. Se usó, entonces Saturno no se queda con esa, ¿no? Esa falta de bolas. Saturno aprendió y Saturno fundó cerca de Roma una sociedad en la cual no había problemas. Y esta sociedad era... Era la mitotopía que funciona. Ajá, esta sociedad era una mitotopía donde todos eran sabios y la gente se muría de viejo y era como... ¿Cómo se llama ese? Para anotarla. Y eran vegetarianos y nadie mataba a nadie. ¿Cómo que se llama? La muerte nunca entraba a esa sociedad. ok, no me digas. La gente moría cuando salía, cuando tenía que ir a buscar algo. O que tenía que salir por algo. Entonces ahí era que la muerte lo podía agarrar. Mientras estuvieran ahí con Saturno nunca lo agarraba a la muerte. Y la ciudad se llama... Romano es. No, Romano la fundó Rómulo y Remo. No, Romano es. juntada después por Romano y Remo. A Romano se lo han vio todo el mundo se moría. Eso no es. Romano no es ninguna. Yo no sé dónde quedas. Exacto. Si la ciudad tuvo algún lugar o algo. Pero es que era como una leyenda romana de que nosotros también era mejor que los griegos. Era como para decir nosotros somos mejor que los griegos. Pero hay una leyenda a sí mismo pero no es como irlandesa de obrón panita que se enamora de una jeva y se va a un mundo mágico. Y después cuando sale del mundo después cuando sale del mundo mágico se va a del caballo y se muere. A balón. Entonces cuando tú sales de ese sitio ya tú pere la protección y la muerte te puede agarrar. También hay una leyenda o un mito babilónico acerca de eso. No, eso escapa de mis conocimientos. De que yo conozco ni el ojo por oro. La muerte no entra y mientras la gente vive en esa isla no se muere. Ah, pero venga acá. Ambrosía. Es una ambrosía también esta ambrosía que casi me llama. La ambrosía te cura. No, porque la ambrosía es la comida. Yo hablo de la versión pica-pollo de ambrosía que están haciendo aquí de pirata. No, probablemente sea basada en alguna de esas leyendas. ¿Cómo que se llama? Y la isla. Sí, yo la quiero ver. Y la isla. Y después se pasó, el mito fue cambiando y llegó a ser el mito de la isla de la juventud o de la fuente de la juventud. Ah, y después de pirata del caribe otra vez, un desastre. ¿Cómo se llamaba el tipo este que fue a buscar la Florida? Ponce de León. Ponce de León, exactamente. Igual que en pirata del caribe, eso es lo que se aplicó en la juventud. Sí, Ponce de León, que le decían que no, que la fuente de la juventud estaba al norte. Él vino primero aquí, es el que conquista Puerto Rico y después se va y muere en la Florida buscando la fuente de la juventud. ¿En la Florida? ¿En qué sitio? Sí, mira, mira. Los mitos, no se puede creer en los mitos. No, bueno. Suena muy fuego cuando tú dices que él murió en la Florida, pero si tú dices que él murió en busca de la... en busca de la juventud. Cuenta la juventud. Y qué mierda, qué héroe. Qué poeta ese muchacho. Qué silencia. Pero se murió en la juventud. Hay muchas cosas que sí entendimos y sí nos gustaron. Por ejemplo, las actuaciones. Sí, las actuaciones. Le llegamos que estaba Lolita, le llegamos que estaba... Sí, claro. Barri lindo. La fotografía. Le llegamos a personas. La fotografía es bellísima. Una vela increíble. Sí, la foto. Esos movimientos. Ah, pero vamos a hablar más de la fotografía. El cuarto del niño. Es interesante porque la luz ahí funciona distinta. Esa aclara Jesucristo, que no sé. Por la luz. Bueno, pero a mí la luz me daba la sensación como de de un respiro. O sea, la luz llevaba un ritmo como que parecía que en la habitación estaba respirando al momento que se alejaba la cortina y se pegaba. Y no sé, me remito también a esto. No sé si me quedé estancado ahí o si es que verdaderamente la película gira en torno a eso, a la vida, como al crecimiento y eso. Yo me la deprimiento. Como que wow, que deprimiento una habitación para esta niña. Hay una parte de la película que gira sobre eso, Gabriel. Porque recuerden que es una película barroca, es muy barroca la película, por eso se lo decía a los chicos. La película es muy barroca y el barroquismo es una proliferación de sentidos. Entonces hay un sentido clásico hasta este hombre que tiene que hacer, que cumplir una misión. O sea, imagínelo como la clase de Gina. es un héroe que tiene que cumplir una misión, él se enfrenta con un mundo extraordinario en busca de un elixir y regresa con ese elixir para ayudar a los demás. Ese Alexander tiene ese sentido. Pero fíjate que la familia de Alexander no es la familia de un héroe. La mujer está loca por pegarle los cuernos. Él no le da mucha mente a eso. Él como que dice, bueno, total, él está muy lejos de su verdadera vida que es ser actor. Él se ha pasado a crítico. Imagínense qué maldición esa parte del humor de Tarkovsky. El tipo era un actor que ahora es crítico. Es el que estaba muerto de risa escribiendo eso. Un actor que ahora es crítico. Muerto de risa. Sí, pero un buenista muchacho. Un chistoso. O sea, imagínense un artista que deja encima de su arte para ser crítico, que es lo que los artistas más detestan, los críticos. ¿Cómo es la gran belleza? ¿Cómo es? O en la misma Berman, que son películas posteriores, pero que es un problema de... Bueno, también un anterior que es A Lonely Place, no sé si lo han visto, con Humphrey Boger. No. Bueno, eso pasa. Pero es de Hollywood si tú eres Humphrey Boger. Sí, ese es de Hollywood. Pero también está un poquito que también... Ah, pero estábamos yendo, pero no nunca se le cayó. ¿Por qué? Y ahora dijo que estaba hablando y que no le escuchábamos. No, pues yo te oí, pero no luchaste con la voz de Anun, te quedaste ahí abajo. Te dejaste ser oprimido por el capitalismo. Por el patriarcado. Por el patriarcado. María le dice no, y le ha dado galletas. O sea, pero es que él no estaba en la cima de su... O sea, porque él estaba diciendo que los críticos estaban empezando hasta que él no... que él no era compatible con el escenario porque él no quería dejar de lado su ego. O sea, por eso fue que él se pasó a crítico. Exacto. Pero ¿qué quiere decir eso? Fíjense, él está hablando de las actuaciones clásicas y hacer un salto a la actuación moderna que es la del método. Donde el actor deja de ser él y se pone la piel del personaje. Que es la teoría de... Están y Chlosky. Del método. Es la teoría moderna. Del hombre, este hombre que se hace uno con el personaje. Y él dice que él no podía hacer eso porque él es un actor clásico. Ok. Ok. O sea, la película tiene esa tensión entre una visión clásica y una visión moderna. ¿Y cuál es el principio del cine moderno? ¿Cuál es el valor principal del cine moderno? Que el mundo no le importa nada. ¿Vale? Me viene a un fin. Lo que es lo obtuso. Lo obtuso. O sea, no era lo de... O lo que digo Robert. No era lo de un objetivo no importa los medios. Algo así. Para mí era que el mundo no le importaba lo que pasaba o que las personas eran indiferentes a las otras. Me viene siendo casi lo mismo porque cambia el punto de vista y lo haga. Ahora sí no te oye, Ana. No te escucho. ¿Cómo qué? El cine moderno supone que como no cree en Dios. O sea, es por el medio de la persona. No hay ninguna divinidad que venga a resolver las cosas como en el cine clásico. Ninguna fuerza. De usted es máquina. Ajá. Es por la sociedad. Como no hay una esperanza realmente el final, el final. No hay como algo más allá. Y te llega por mal que... El cine moderno es eso. El cine moderno es un mundo sin esperanza. Uf. Bien. Me parece bien. ¿Y el libro dónde está? Bárate el libro. No vemos más cine moderno porque sí. Porque ustedes lo quieren. Entonces, el único valor o el valor más grande del cine moderno es la solidaridad. El que tú le des tu apoyo al otro porque como no hay ningún Dios que te va a venir a ayudar, nos tenemos solamente los seres humanos unos a otros. Entonces, él dice, como el mundo no cree eso, tenemos que formar un hombre nuevo. El superhombre. Oh, no, es Nietzsche otra vez. No, no, un superhombre. Es un hombre nuevo. Es literalmente ese es el credo moderno. Un hombre nuevo que sea bueno, que sea solidario, que no tenga las tensiones del pasado, que no crean en religión, que no crean en el patriarcal, que no crean en todo. Sí. Eso es que está la policía cayendo la otra uno. ¿Dónde es que te vives? El hombre nuevo es el niño. Sí, eso es. Oh. Pero, ajá, eso es, eso es lo que yo, bueno, eso era lo que yo más o menos quería llegar, con esto de la semilla, de la esperanza. que hay que hacer algo nuevo, de que, para que la cosa mejora, de que el árbol, constante. El árbol, no es algo nuevo. No, pero es el niño, no es el árbol. pero es la representación, es la representación que da el árbol, de que es, de la nueva, como de la nueva filosofía que le implanta Alexander al niño, de que, no, que sea mejor que todos nosotros. Fíjate, que no es nueva, la filosofía que le implante es vieja. Sí, pero puede dar fruto nuevo, puede florecer. El niño es que es nuevo. Y el niño, como termina la película, él dice, entonces, primero la palabra, y entonces él dice, ¿por qué? O sea, él cuestiona el principio. Los antiguos tratamientos. Ajá. Los antiguos tratamientos. Los antiguos tratamientos. Y también es interesante el silencio, el principio, esto yo creo que lo leí por ahí también. Como él, al principio, no tenía voz, y cuando él usa su voz, es para cuestionar, pero que algo, para tú cuestionar algo, tú tienes que hacerlo en silencio. Y también es una, pienso yo, o sea, en el mundo moderno, lo que menos hay es silencio. Para tú pensar. En el mundo contemporáneo. El mundo moderno sí intentó hacer silencio. El mundo moderno quería sacar las cosas. Porque nosotros no conocíamos el mundo moderno. Yo sí viví un poquito de él. Literalmente, su final. El final de la vida yo lo viví, cuando llegó la boya. Literalmente, eso de la palabra me llama la atención porque ellos, por ejemplo, al principio, o sea, el niño no habla, o sea, el niño casi no habla, el niño no fue al final. Pero en la película se la pasan hablando, se la pasan haciendo monólogo y se la pasan diciendo, hagan algo en lugar de estar hablando. Entonces, si el niño dice, le dijeron al niño, primero la palabra, entonces están poniendo la palabra antes de las acciones. Y el niño se está cuestionando eso porque ellos están hablando demasiado, no están haciendo nada. Y yo estoy haciendo algo antes de hablar. Porque él estaba con el árbol y haciendo cosas antes de hablar. Es el credo del cine moderno. Este nuevo hombre que va a cambiar el mundo porque lo va a cuestionar. Va a cuestionar sus verdades, que la verdad principal del nuevo mundo, del viejo mundo sería entonces la religión católica, como lo más, la institución más antigua. Pero toda la religión, el niño no va a creer en ninguna religión. O no debería creer en ninguna religión. El niño no va a fallar como el papá. El papá quería hacer eso, pero no pudo. El papá quería hacer eso, pero no pudo. Por eso es que él perdora al niño, porque él sabe que el niño era esperanza. Exacto. Él tiene el niño en la palabra. De hecho, Alexander en una... El chamaquito es anticristo. Sí. Alexander en una... Él cita a Shakespeare en Hamlet, o sea, él lo dice. Donde Hamlet dice palabras, 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 y él mismo se queja de que eso es lo único que él sabe hacer. nada más sabe hablar, no sabe actuar. Claro, y es que este ícono del mundo clásico, que él está... Y este actor, que es un actor clásico, que ya no encuentra lugar en el mundo, pero Tarkovsky no es moderno. Entonces, al final, la solución que el niño plantea es imposible. Es verdad que es barroca la película. Sí, es muy barroca. Están los dos sentidos, el moderno y el clásico luchando. Por fin, al final, ¿cómo que se resuelve? Con una oración. No son los políticos que lo salen. Al final, el político, el primer ministro sueco, sale atrás del aire y regresa a la estática. Eso está en el documental, ¿verdad? No, eso se ve, es una escena que le está hablando. Ah, ya, cuando la radio, ya. Sí, y se corta. Dice que era la estática. Entonces, ¿a dónde vamos? Y dice otro, bueno, si el mundo clásico normal no te funciona, yo te voy a presentar este mundo, este mundo clásico ocultista, este mundo aún preclásico. Te voy a ir donde la bruja, de cuando las religiones funcionaban. ¿Cómo que la radio funcionaba? Cuando la gobernaba una mujer. al final, al final, el niño cuestiona todo eso. Sí, entonces, eso nos hace cuestionar a nosotros la película. ¿Qué fue lo que pasó de verdad? ¿De verdad hubo un viaje en el tiempo? La película es un pacto de future tarkoskiana. La película juega mucho con el tigre. O el tigre está lo que se lo pone. Y le llamaron a la ambulancia para que lo metan en un maricón. El tiempo se volvió loco. Debería hubo un viaje en el tiempo. De verdad, hubo una vuelta atrás. Bueno, si no hay una vuelta atrás, no se hace afición. Pero, ¿cómo así? Una vuelta atrás. Porque, fuerte que eso es lo que les haga. El mundo y al final no se acaba. Y al final está todo nuevo, amanece todo bien. Él dice, pon todo como ayer o como en esta mañana. Ese es lo que le digo. Me vuelve el tiempo. No, la miradera estaba volviendo el tiempo. Cuando ellos estaban guiando, se devolvió el tiempo. Exactamente, era eso mismo. La vuelta que ellos dan en la cama es supuestamente la vuelta atrás. Ese es Superman volando para atrás para dar la vuelta al mundo. Ese es el humor de Tarkovsky. Ese es el humor de Tarkovsky. Es que mira a Tarkovsky un comediante. Eso es lo que él era. Un comediante. Un chistoso. Claro, igual. Fíjate que está la capa. Qué bacano ese pana. Están envueltos en una capa. Exacto, es lo mismo, es lo mismo. Y así, yo la encuentro y entonces se devuelve el tiempo. Ya no hay guerra matólica. En otro sitio, normalito. La guerra no ha empezado. La guerra nuclear no ha empezado. La tercera guerra mundial no se ha dado. ¿Por qué? ¿Qué mal a casa? Porque él dijo que le iba a quemarse. Él dijo que tenía que hacer un sacrificio entonces como para como para centrar eso y ponerlo así físico el quemó la casa. De esa no la razón. Ah, él lo dice cuando él obra. Lo que pasa el sacrificio el sacrificio quizás sea el sacrificio de esas creencias viejas para crear el hombre nuevo. Sería así, no? Si la película fuera moderna pero entonces hay algo que nos complique. pero la película no es moderna. Mira, en todas las películas de Tarkovsky se quema una casa. Siempre se quema una casa. Es una novela tradicional de él. Y siempre hay agua acerca de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hay agua. Si no hay agua en Tarkovsky. Tarkovsky es tan bacano que él te mete los cuatro elementos juntos. Tú tienes el fuego quemándose. Tú ves la brisa abriendo el fuego. Y tú ves la gente caminando en el lodo delante de la casa. O sea, tú ves todo poderoso. Tú ves esa misma casa en Cercalo la semana que viene. Pero que es no, que no es esa. No, 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 espere.